Muchas veces vivir en una ciudad nos hace creer que las cosas se resuelven mágicamente. Cuando usamos agua en nuestro hogar, sea que nos duchemos o que lavemos los platos, rara vez se nos ocurre pensar que estamos generando un desecho. ¿Alguna vez te preguntaste a dónde va a parar todo ese agua residual que generamos permanentemente en casa? Seguramente imaginas toda una red de caños, tuberías o alcantarillas que se las llevan. Pero el tema es, ¿a dónde? El agua residual siempre tiene muchas sustancias químicas o biológicas, y muy distintas entre sí. Todos nos damos cuenta de que lo que sale de la cocina o del lavarropas no es igual a lo que sale del baño. Algunas veces estas aguas van a parar a alguna planta de tratamiento en donde se las depura. Se les quita aquellos componentes que podrían ser nocivos para la naturaleza, para que luego terminen finalmente en algún río o el mar. Pero solo algunas veces. Podemos decir que casi nunca. En la Argentina faltan plantas de tratamiento para las aguas residuales. En la mayoría de las ciudades, ese desecho tan nocivo va a parar sin procesamiento alguno a ríos, lagos, mares o al subsuelo. Y esta es una de las razones por las que los principales ríos o lagos de nuestro país están contaminados. Para la Argentina, la eliminación adecuada de las aguas residuales tiene que ser una prioridad. Los componentes químicos que usamos en casa son cada vez más eficaces para la función que cumplen en el hogar, pero cada vez más dañinos para la naturaleza. La falta de plantas de tratamiento amenaza la flora, la fauna y la salud.